En Mettler Toledo, sabemos que la uniformidad es la clave para los procesos de trabajo por lotes. Necesita un controlador que le permita minimizar los residuos de materiales, mejore la calidad de los lotes y aumente los beneficios. Desea una solución que le ofrezca resultados significativos sin necesidad de reacondicionar su infraestructura. Presentamos el IND 780 Batch, un nuevo controlador de lotes diseñado para entornos industriales robustos. Los ingenieros de Mettler Toledo han diseñado este controlador desde cero para satisfacer las necesidades de las operaciones de trabajo por lotes de pequeño o mediano tamaño. La implementación del IND 780 Batch es un proceso sencillo y fácil de configurar, basado en su sistema de trabajo por lotes existente. Gracias a una conexión con el innovador sistema Batch Tool 780 PC, se mejoran la visibilidad y el seguimiento, y se simplifican la creación de fórmulas, su modificación y su distribución a varios controladores. Además, los niveles de seguridad de acceso de inicio de sesión impiden que se lleven a cabo cambios no autorizados en los pedidos y controles de fórmulas mediante la restricción de estas acciones a determinados niveles de acceso para usuarios. La seguridad de Batch Tool se encarga también de controles de acceso establecidos para que los usuarios puedan desempeñar determinadas funciones, como crear pedidos o fórmulas. Cada controlador puede almacenar un máximo de mil recetas y usted puede guardar 999 materiales. En procesos de trabajo por lotes automáticos o manuales, los operarios pueden depender del controlador para que les guíe en cada paso de la fórmula sin errores. Trabajar con el controlador IND 780 Batch es fácil, gracias a la gran pantalla gráfica a color. Se pueden introducir datos como números de ID de materiales usando un escáner de códigos de barras o a mano con un teclado QWERTY. El sistema simplifica la producción con instrucciones paso a paso en cada fórmula. Además, proporciona comentarios útiles sobre el estado del lote. IND 780 Batch garantiza que la producción sea coherente con la fórmula para cumplir con las normativas de seguridad alimentaria y los estándares S88. Una vez que seleccione una fórmula, las opciones de reescalado le permiten modificar las cantidades de producción sin sacrificar la calidad. Gracias a nuestras capacidades de diagnóstico avanzadas y a los seguimientos, los operarios pueden reducir los sobrellenados y los llenados insuficientes para reducir los residuos de materiales y mejorar la calidad de los lotes. Tras los cortes de electricidad que tengan lugar durante el procesamiento, pueden contar con el sistema para llevar a cabo la recuperación en el modo de pausa sin que se pierdan datos, lo que permite que se completen los lotes. Todas estas funciones se amplían con las inigualables funciones de creación de informes y de seguimiento del controlador de lotes IND 780. Puede realizar el seguimiento de datos de varias terminales a través de una única interfaz de Batch Tool 780 conectada. Cada terminal lleva a cabo el seguimiento de datos, incluidos el rendimiento del operario, el registro de lotes y la configuración de producción, que puede generar informes preconfigurados. Ahora puede realizar el seguimiento de datos del sistema de trabajo por lotes según el criterio que elija y cargar los envases de datos fácilmente. Si busca un controlador de trabajo por lotes avanzado que le permita automatizar procesos, reducir costes y mejorar la uniformidad en sus lotes, su mejor opción es IND 780 Batch. Le sorprenderá lo que es capaz de hacer. Si desea obtener más información acerca de IND 780 Batch, visite www.mt.com diagonal IND 780 Batch o póngase en contacto con su representante de ventas local de Medler Toledo.